de lo nuevo que estamos trabajando nosotros en el mes de junio, en el mes de mayo así que hoy vamos a dedicar un tema muy especial para su amigo el ballet que también hoy nos acompaña, así que hoy nos acompaña el famosísimo ballet directamente desde Los Ángeles, California Vamos a bailar el sistema que nos dice Serrana Mía Escucha las guitarritas Oye como dice, para Luisito Vázquez y Gaby García Todos los tocheros Para su hija, Yanely Atrade Para la gente de San José de Acalco Esta noche la familia confesor Galía, Fabián Serrana Mía, ¿dónde estás? Para Daniel, Padrino de Padrinos Solecito Mi comadre Yanet Esposa Gaby De parte del Conejo Échale Conejo Pura Tocha Lavanda De parte del Conejo Para el Vale de Los Ángeles, California Viviana Los Grimos Vamos a pedirle a todos los padres si tienen hijos Por favor no dejarlos de salir a la parte de afuera Porque nos van a parar la fiesta Aquel amor De mi vida Serrana Mía Chucho Ponce Chucho Ponce Es Cumbia Venga los tambores Ajá Sabroso Ahora los tambores Para Sotido Pacheli Enzo Chinantla Los jefes de la cumbia Ajá Serrana Mía ¿Dónde estás? Serrana Mía Te llamo Compañera Eras tú Como dice Dice saludo para mi compadre Juan y Yasmín Para mi esposa Rufina Mis hijos Anthony Adriana De parte de Mauro Padrino de Sonido Para Germán Vázquez Para Hugo Salazar Que me ayudaran a sufrir Y aún estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana Mía Serrana Mía Gracias Balán Guerrero Por estar en nuestras fiestas Como siempre Mejor sonido de Nueva York Gracias Duela que le duela La conga siempre con la familia Fuego Fabián Ahí va para Mudella Y el nuevo seguidor Freddy Fabián Lluvia de Balán La conga De Balán Guerrero Jóvenes Y el nuevo seguidor de la familia